Wow, la bestia Diana, esa si la conozco Wow, Estados Unidos ¡Ah, la bestia! Si man es de este, el salvador ¡Ahhh! ¡Qué onda, chacú! ¿Cómo están mis padros, mis parces, mis chavacones, mis patojones, mis chavacacepes, mis patrones, mis balugs, mis guachaleles? ¿Cómo están mis chivos, mis cheros salvadoreños? Sean bienvenidos mis hermanos a un nuevo video Muchísimas gracias por haberle pom picado este video Y estar por acá nuevamente Oye mis hermanos, ¿de qué va a tratar el video del día de hoy? Resulta ser que me dio curiosidad vagando por el internet Cuando vio este video que me llamó la atención Escuchen el título nada más Las 10 empresas más poderosas del salvador Esto en el canal de mi amigo Chico Nan Recuerden que siempre les dejo en la parte de la descripción lo que es su canal original Sus videos Vayan a dejarle un buen like Van a decirle que están bien buenos sus videos y todo eso Para ustedes, ¿cuáles son las empresas más fuertes o las empresas salvadoreñas que tienen más? Pues sí, más público, más gente Y que ustedes dicen, no, esa en cualquier lugar de El Salvador la encuentran Así que no se digan más Vamos a comenzar con este video en 3, 2, 1 TCS Telecorporación salvadoreña, o sea TCS Es un conglomerado de medios de comunicación salvadoreña Fundado en 1985 a partir de la unión de los canales 2, 4 y 6 Bajo la misma sociedad legal por Boris Sersky Cuenta con 3 instalaciones claves para el desarrollo de sus programas El edificio 2, 4 y 6 TCS Operaciones Foro 4 y Foro 5 También cuentan con dos emisoras Radio Qué Buena y Fox FM Actualmente transmite tanto programas nacionales Pongan ustedes en la parte de los comentarios ¿Cuáles son los canales de televisión que más se ven en El Salvador? José los derechos de señal abierta para metirle juegos olímpicos Partidos de selección de fútbol de El Salvador La Copa Mundial de Fútbol Los Mundiales Sub-20, Sub-17 Mundiales Avenino, ya sea Mayor, Sub-20, Sub-17 Lía de Campeones de Europa Copa América, Eurocopas Copa Euro de CONCACAF Copa Mundial de Básquetbol Juegos Panamericanos Y también MotoGT Tiene alianzas con Televisa, Telemundo y Caracol Es el medio de televisión más visto de El Salvador Alcanza un rating de hasta 3 millones de televidentes Y emplea a más de 1.500 personas Ok, ok Número 9, Excel Automotriz Excel Automotriz es una empresa concesionaria propiedad del Grupo Poma Fue fundada en 1919 por Bartolomé Poma Donde su idea era crear un taller de vehículos Pero luego su negocio se convirtió en uno de los principales distribuidores de vehículos en Centroamérica Ok Tiene presencia en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá Y dependiendo del país posee exclusividad de distribución de marcas Por ejemplo, tienes Gino, Chevrolet, Mitsubishi, Kia, Fuso, BMW y Toyota De este último convirtiéndose en el primer distribuidor del continente americano Y el segundo a nivel mundial Excel Automotriz emplea a más de 4.000 personas 1.8 Adhok Adhok es un referente de la industria del calzado en Centroamérica Gracias a su amplia trayectoria que le permite consolidarse como un negocio verticalmente integrado Es una empresa que se mantiene en constante evolución para satisfacer la demanda de diferentes segmentos de mercado Desde la elaboración de componentes, fabricación y exportación de calzado Hasta la comercialización de marcas propias e internacionales Fue fundada en 1953 y desde entonces se ha posicionado en los mercados de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá Y emplea a más de 4.000 personas Número 7 Aeroman Fundada en 1983, Aeroman es una de las empresas líderes en la industria aeronáutica que ofrece servicios de mantenimiento, modificaciones y pintura Aeroman da servicio a algunos de los principales operadores de aeronaves del mundo De hecho Aeroman es uno de los campos de mantenimiento de aviación más grande del mundo Con capacidad para dar servicio a más de 40 aeronaves al mismo tiempo Desde sus 6 hangares Esta estación reparadora a nivel mundial emplea a más de 4.000 personas Número 6 Super Selectos Fundada en 1950 en San Salvador Super Selectos es una cadena de supermercados adoreña Y que cuenta con 106 sucursales en todo El Salvador Super Selectos pertenece al conglomerado empresarial denominado Grupo Calleja Actualmente cuentan con salas de venta en prácticamente todo el territorio salvadoreño Convirtiéndose en la cadena de supermercados con mayor presencia en El Salvador Ah, o sea, no son transnacionales Miren, les voy a decir algo bien interesante Y perdón porque estoy haciendo algunas pausas Pero quiero hacer el comentario Aquí en México teníamos Les digo teníamos Porque eso era hace unos 20 o 30 años Empresas muy grandes como estas Pero cuando se abre más México al mundo Llegan otras empresas como actualmente Walmart, etc. Y terminan comprando a esas empresas Actualmente sí tenemos supermercados mexicanos Pero también tenemos otros de otros países como Estados Unidos Y ya, se han repartido el mercado Aquí me llama la atención y no sé qué tan cierto sea Que la mayoría de estas empresas Controlan el comercio nacional Me podría yo dar cuenta Que las empresas salvadoreñas son las que se encargan De el consumo de El Salvador Y no las transnacionales, las extranjeras No sé, me ponen la parte de los comentarios Pero me llamó la atención que era el más grande de El Salvador Interesante A pesar del monstruo de Walmart Super Selectus aún ocupa el 60% de las ventas de supermercados Tiene presencia en todos los departamentos del país Y ofrece más de 180 mil productos nacionales e internacionales Super Selectus emplea a más de 6 mil personas Ay, sí es grande Número 5 La Constancia Industrias La Constancia Es una empresa cervecera y no cervecera más grande de El Salvador Fue fundada en 1920 Y en la actualidad es parte de AB InBev La compañía cervecera más grande del mundo Produce y distribuye de las marcas como Coca-Cola, Coca-Cola Life, Fantasy Pride, Club Soda, Powerade, Jugo del Valle, Fresca, Fuse Tea y la gaso salvadoreña tropical en todos sus sabores Esta empresa ha recibido varias certificaciones de calidad Entre esas que otorga la Coca-Cola Company Como la mayor otorgada a nivel mundial por la multinacional La empresa produce el 1% del PIB de El Salvador Y emplea a más de 3 mil 500 personas Sin embargo cuenta con más de 69 mil socios en todos los puntos de venta a nivel nacional Número 4 Grupo Q Fundada en 1952 Samuel Quiro fundó la prestigiosa empresa líder de distribución de coches en toda Centroamérica Grupo Q Grupo Q tiene presencia en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua Y dependiendo del país se distribuye exclusivamente alrededor de 13 marcas de vehículos Entre los que están Nissan, Hyundai, Mazda, Isuzu, Honda, Ford, Jeep, Dodge, Ram Esta empresa emplea a más de 5 mil personas Número 3 Boquitas Diana Diana Esa si la conozco Tengo unas por ahí que me traje de Guate Yo las compré en Guate Nunca he podido ir a El Salvador Próximamente espero estar por allá Pero yo había escuchado eso y yo pensé que era de Guate Pero hasta que en un video veo que es de El Salvador Y tiene varios sabores Interesante, interesante Esa empresa de productos de alimentos más grandes de El Salvador Tiene presencia en El Salvador, Guatemala, Belize, Nicaragua, Costa Rica y Estados Unidos En plan más de 4 mil 500 personas Y tiene alrededor de 200 mil socios y puntos de venta en toda Centroamérica Fue fundada en 1951 Donde empezaron vendiendo frutos secos Y hoy exporta más de 65 mil toneladas de alimento A más de 50 millones de consumidores De todo este top Es la única empresa que hizo público sus ingresos Haciendo en el 2009 Un total de 119 millones de dólares en ventas ¡A la bestia! Número 2 Almacenes Simán Simán es de El Salvador Yo la he visto en Guatemala Y yo pensé que era de Guatemala Yo nos pensé que fuera de El Salvador Simán Sí, es una tienda Hasta donde yo sé Porque, bueno, vendo algunos productos Y me dijeron Deberías ir a venderlos a los almacenes de Simán Entonces dije Ah, interesante Pero no me he acercado a Simán Para ofrecer los productos Pero yo no sabía Yo no sabía que era de El Salvador Interesante, a ver Es una tienda por departamentos de El Salvador Tiene 100 años de estar operando Y actualmente se ha regionalizado a lo largo de Centroamérica Y es parte del grupo de empresas de Grupo Simán Fundado en 1921 Tiene fuertes alianzas Pero la principal es la franquicia del grupo español Inditex Con la que administra las tiendas de ropa Sara, Pull&Bear, Besca, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho Y de complementos de decoración de Sarajón Simán tiene presencia en El Salvador Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica Y emplea a más de 6.000 personas Número 1 Grupo Roble Grupo Roble es una empresa de desarrollo inmobiliario Arte de Conglomerado Empresarial Grupo Poma Uno de los grupos comerciales e industriales más grandes de la región Como operaciones en Centroamérica, el Caribe y Colombia Fundada en 1962 Participa en la industria de bienes y raíces Desarrollan y construyen proyectos habitacionales a gran escala Enormes complejos de usos múltiples Que incluyen centros comerciales, centros corporativos, hoteles y agrar de entretenimiento Hasta la fecha construyó 5 centros corporativos que se dividen en 2 en Costa Rica Mira, Costa Rica 2, El Salvador 1, República Dominicana 1 y Colombia Ya llegó hasta Colombia El Salvador, 1 en República Dominicana y 1 en Colombia 20 centros comerciales que se dividen en 1 en Guatemala 10 en El Salvador, 3 en Honduras, 1 en Nicaragua, 2 en Costa Rica y 2 en Panamá Además, 1 en Colombia Y más de 60 mil viviendas en toda la región Grupo Roble emplea más de 11 mil personas ¡Enorme! ¡Listo mis hermanos! Vamos a acabar con este video rápidamente A ver, punto interesante Me llamaron la atención algunas cosas Tiene empresas muy grandes, de gran renombre Que no solamente están en El Salvador, sino en toda Centroamérica Me llamó la atención que muchas de las fundaciones de estas empresas Eran desde 1912, 1921, 1950, 1940 y tantos O sea, empresas ya de varios años Ya estamos hablando de 100 años y un poco menos Pero también algo interesante es que yo ya conocí a Siman Sin embargo, yo pensé que Siman era de Guatemala Y no, es de El Salvador y es una empresa muy grande Entonces, ahora ya conozco un poco más sobre las empresas Pero ustedes me pueden poner en la parte de los comentarios ¿Cuáles son algunas de las empresas que si bien no aparecen en este top? Sí son muy comunes, son salvadoreñas Pero son muy comunes en todo lo que es el comercio de El Salvador ¿Cuáles de estas empresas son las que ustedes consideran Que dejan más de rama económica para El Salvador? Que benefician más a la economía de El Salvador? ¿Y cuáles son algunas de las que ustedes consideran Que podrían crecer en los próximos años? Les mando un fuerte abrazo mis hermanos Y recuerden mis hermanos Cheros que siempre en la parte de la descripción Les dejo lo que es el canal original para que vayan a ver el video Déjenme en la parte de los comentarios Cualquier comentario, cualquier sugerencia Cualquier cosa que les gustaría que reaccionáramos Y nos vemos para la próxima Les mando un fuerte abrazo mis hermanos Recuerden que no importa si es en El Salvador Si es en Guatemala Si es en México Si es en Honduras Si es en Estados Unidos Lo importante mis hermanos Es que todos son hermanos Y nos vemos para la próxima Chao